No le digas al llanero que abandone su comarca donde con fruto y sin arca a su tierra va primero donde con fruto y sin arca a su tierra va primero el llanero que responderá el llanero que sinceramos del llano por ser tan venezolano eso es lo que yo más quiero por ser tan venezolano esto es lo que yo más quiero el llanero que él ya tiene sus raíces en la tierra en que nació y allí como aquel que dice por algo lo puso Dios y que a lomo del caballo Bolívar se engrandeció y es un justiciero fallo amar lo que libertó y es un justiciero fallo amar lo que libertó el llanero que era lo que te dice que era lo que te dice no le digas no le digas al llanero que abandone su tarea no le agradará esa idea porque el llano es lo primero no le agradará esa idea porque el llano es lo primero y el llanero que era lo que te dice que era lo que te dice espacioso aunque el llanero soy llanero que hemos peñado le gusta muy de mañana en su caballo a la sano recibir la madrugada de pie de pie y contemplando el llano como el llano soy llanero que hemos peñado verás tú como te dice con tono muy campechano aquí tengo yo raíces soy gameta y también hermano como el llano soy llanero que hemos peñado oiga como se destaca con acento interiorano y aquí en Urbano lo ataca la nostalgia por su llano bajo el llano soy llanero me gusta el llano vaya llanero goza que que oh espacioso te estás gozando Pedro llanero 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 que amanece pasillaneando pasillaneando amo el llano soy llanero me gusta el llano le gusta muy de mañana en su caballo a la sano amo el llano soy llanero me gusta el llano todavía los llanos recuerdan las pisadas de Bolívar amo el llano soy llanero me gusta el llano llanero sienta tu llano oígame taita taita mi hermano amo el llano soy llanero me gusta el llano a caballo vallanero 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 Gracias.